Si quieres me encontré hoy contigo Y al verte mis ojos muy tristes lloraron por ti Recordé lo que ayer nos quisimos Las promesas de amor que escuché Aunque ciego guardaba en mi ser ¿Por qué será? ¿Dónde están las promesas de amor que ayer nos hicimos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Esas noches de amor y placer que tuviste conmigo ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están las promesas de amor? Ay, ¿dónde están? Sin querer me encontré hoy contigo Y al verte mis ojos muy tristes lloraron por ti Recordé lo que ayer nos quisimos Las promesas de amor que escuché Aunque ciego guardaba en mi ser ¿Por qué será? ¿Dónde están las promesas de amor que ayer nos hicimos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Esas noches de amor y placer que tuviste conmigo ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Las promesas de amor Ay, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están las promesas de amor? Ay, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Esas noches de amor y placer que tuviste conmigo ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están las promesas de amor? Ay, ¿dónde están? ¿Dónde están? Gracias por ver el video.